Piri Piri Bambam Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza a falpitar Piri Bambam Se emociona, se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Piri Bambam Se emociona, se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Piri Bambam Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Piri Bambam Se emociona, se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Piri Bambam Piri Bambam Piri Bambam Piri Bambam Piri Bambam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena Como una fruta Está con fe ¡Suscríbete! 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 ¡Jake, run! 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 21 to burn It's your turn So get to Bienvenidos to Casa Caliente